Buenos días a todos, queridos graduados de la Universidad Austral. Bienvenidos a este tercer encuentro anual que ni el más creativo, ni la imaginación más frondosa hubiese soñado que se iría a desarrollar en este formato que nos impone el contexto global. Probablemente, si nos hubieran dado a elegir, muchos de ustedes, la gran mayoría, hubiese optado por un encuentro físico, por un evento presencial. No hay como un buen abrazo o un beso para saludar al compañero o a la compañera que hace mucho que uno no ve. Sin embargo, los invito a hacer el esfuerzo de ver lo positivo de esta situación que ninguno de nosotros ha elegido. En primer lugar, estamos en un encuentro sin fronteras, así es la invitación que han recibido a este encuentro de graduados, un encuentro sin fronteras. Participantes y expositores de todas partes del mundo, unidos por este evento y con un factor común, saberse parte de la universidad. Porque, como he dicho en alguna otra ocasión, ustedes, graduados, se llevan una partecita de la universidad con ustedes, allí donde estén. Se llevan sus recuerdos, se llevan sus alegrías de la universidad, también sus dolores, pero también se llevan su identidad y sus valores. Y es por eso que los invito, con ocasión de este encuentro, a renovar el compromiso de ser austral allí donde estén, en el rincón del mundo que les haya tocado en suerte. La segunda consideración que quería hacer es que la realidad de la pandemia nos ha impuesto lo diferente, lo nuevo, lo desconocido, el cambio. Y así como este evento es algo completamente diferente a lo que han sido los anteriores eventos, y muy distinto de como habíamos pensado al comienzo de este año, cómo iba a ser este evento, cuántas cosas nos hemos obligado a realizar de modo distinto, cuánto hemos tenido que cambiar. El trabajo, la gestión familiar, los vínculos de amistad y tantas cosas más. Los animo entonces a ser agentes del cambio, promotores del cambio, animarnos a hacer las cosas de modo distinto, aunque vayamos contra corriente, aunque el viento sople de frente, para hacer de nuestro querido país una sociedad más justa, más equitativa, más responsable, más preocupada por los más vulnerables, más trabajadoras. Les pido, les pido, que aquellos valores que les han transmitido, que han recibido en nuestras aulas, los lleven a su lugar de trabajo, a su familia, a sus amigos. Y la tercera consideración que quería hacer, con esta mirada lo más positiva posible de la situación y de este evento en particular, es que estos tiempos nos invitan de modo particular a ser solidarios, a mirar al costado para ver al otro, para tender la mano al que lo necesite, o también para pedir ayuda. Porque todos necesitamos la ayuda para salir adelante. Todos necesitamos la ayuda del que está al lado. Lo decía hace unos días, hace un tiempo, el Papa Francisco, haciendo referencia a cómo enfrentar la pandemia. Y él decía, también nosotros descubrimos que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino solo juntos. Un evento así es una muy buena oportunidad para reforzar lazos, para mejorar vínculos, para fortalecer la red, para aprender de otros e inspirarnos en el ejemplo de otros. Porque graduados de la universidad estarán compartiendo con ustedes iniciativas solidarias relacionadas con el COVID-19, como por ejemplo el Hospital Solidario. Otros estarán hablando sobre el empoderamiento de la mujer y el rol de la mujer en la sociedad. Todos tenemos algo de que aprender del otro. Y también tenemos algo para aportar, para inspirar al otro. Esta pandemia nos ha hecho sentir a todos vulnerables, frágiles. Pero un naipe es algo que es frágil. Sin embargo, un naipe que se apoya en otro naipe se sostiene. Se sostienen los dos. Y eso es a lo que los invito, a ser solidarios entre todos. A estar disponibles, a ayudar y a pedir ayuda. El año que viene, la universidad cumplirá 30 años de vida. Muchos de ustedes han sido las primeras camadas de las carreras. Dios quiera que la pandemia nos permita poder celebrarlo juntos, físicamente presentes. Y que en ese momento nos miremos a la cara, levantemos nuestras copas para brindar y podamos decir, podamos decirnos, hemos madurado, hemos crecido, nos hemos fortalecido como personas y como institución. Y nos volvamos a proponer juntos, la universidad, sus profesores, sus graduados, porque todos formamos la universidad, nos volvamos a proponer el cumplimiento de esta ambiciosa misión de servir a la sociedad con la mirada puesta siempre en la persona, en cada uno, en cada uno, porque toda persona vale. Quiero aprovechar para agradecer a todo el equipo de graduados de la universidad por la organización de este evento, particularmente a María Manson y a todo su equipo. Y por supuesto también agradecer a los graduados que se han involucrado en la organización, que están participando en los paneles, como expositores, como moderadores. Y ahora los voy a dejar con Pablo Panela, de AstraZeneca, graduado de la universidad, con Julián Maggini, que es el director de la unidad de vinculación tecnológica de la Universidad Austral, y a Federico, que va a estar haciendo de moderador, también graduado nuestro, que van a estar hablando sobre el impacto del COVID, reflexiones alrededor de eso, y el desarrollo de medicamentos para afrontar esta pandemia. Muchas gracias a todos y que disfruten de este evento. Adiós.